¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a este resumen de lo que fue el primer año en YouTube de Uyumentory con el análisis del neuro lenguaje, lo que pasó en el 2019. Gracias a todos ustedes y a sus comentarios, esta comunidad ha crecido poco a poco a pesar de no estar monetizando y lo hago con mucho esfuerzo, pero también mucho cariño para todos ustedes. Por eso, a manera de un tributo a los neurofans, hago un resumen de los 10 videos más vistos al finalizar el año 2019. Para hacer este análisis tomamos en cuenta sus comentarios que hagan o que hacen en cada episodio y cuando me encuentro material muy rico en neuro lenguaje o con ejemplos muy claros de un gesto, expresión facial o comportamiento que desee compartírselos. Trato de aclarar que las personas aquí analizadas comunican de manera no verbal sus sentimientos y pensamientos en ese momento del video. Hablo de indicios y significados de manera general porque no se puede afirmar de manera absoluta un significado precisamente porque el análisis solo toma en cuenta el pedazo, el evento, lo que se aprecia en el video. Vamos, el contexto en el que se firmó el video, la entrevista, los sesgos personales y otros factores pueden distorsionar el verdadero significado del comportamiento. Por eso es necesario seguir los principios para decodificar el neuro lenguaje como la observación, el contexto, la adaptación social, la sincronía, la repetición, la agrupación y la coherencia del comportamiento que deseamos analizar. Comencemos con el conteo. Número 10. Lenguaje de Lady Gaga, 5 señales que tratan que está enamorada. En este episodio, pedido desde luego por la película que protagonizaron Lady Gaga y Bradley Cooper, en donde la inquietud de la comunidad era sobre los sentimientos de estos dos actores luego de su presentación en los premios Oscar por la película. Desafortunadamente Lady Gaga dio muchas señales de estar muy enamorada de Bradley Cooper y este último no le correspondía, probablemente porque en ese entonces estaba en una relación. Si me quedara con una imagen de este episodio, me quedaría cuando al final de su presentación en el Oscar hacen un contacto visual Lady Gaga y Bradley Cooper y se crea en Gaga una expresión facial mixta, felicidad y tristeza. Y en este contexto, y después del análisis, encuentro indicios que Lady Gaga estaba muy enamorada en ese momento de Cooper y al tenerlo en el escenario y actuar a su lado la llenaba de felicidad, pero al mismo tiempo saber que era un hombre ajeno la llenó de tristeza, quiso hacer esta corta pero ilustrativa expresión facial, tan cerca y tan lejos. Pero dije que Cooper no estaría con Gaga y parece que el tiempo me dio la razón, puesto que Cooper se separó de su entonces pareja y no corrió a los brazos de Lady Gaga. 9. Lenguaje corporal de Michael Jackson, las 5 señales que nos dicen que si es culpable o inocente. El análisis de Michael Jackson, donde responde a las acusaciones de abuso de menores de edad, es uno de los videos más vistos de la comunidad. Encontré 5 señales que revelan que las declaraciones que hace el ahora fallecido, Rey del Pop, tenían indicios de decir la verdad. A pesar de no ser su rostro tan expresivo, producto de las cirugías plásticas, Jackson logra transmitir un neurolenguaje coherente con sus palabras, repugnancia de solo pensar en las acusaciones, lo que me sugiere su inocencia. En ese entonces el estudio del lenguaje corporal no estaba tan divulgado como ahora, por lo que refuerza la credibilidad del cantante. Su transferencia en neurolenguaje parecía más la de un niño que me dio la sensación de un comportamiento infantil más infantil que el de un pervertido. En la entrevista a Jackson se sincera y fue coherente con sus palabras. 8. Lenguaje corporal de Yolanda Saldívar. ¿Cómo detectar una personalidad peligrosa? El análisis de Yolanda Saldívar delata una personalidad peligrosa. Mi amplia y vasta y desafortunada experiencia con psicópatas integradas me hacen reconocer fácilmente este patrón. Al principio encantadoras, condescendientes, parecen que te leen la mente y te complacen todos tus deseos, hasta que te enganchan y realmente sacan sus verdaderas intenciones. Maestras en la manipulación y en el engaño se acercan a las personas más talentosas y que brillan por luz propia para quitarles todo, la atención de otras personas, la misma luz propia, su dignidad, su estabilidad emocional, su dinero y en este caso en concreto, la vida. Selena Quintanilla pagó caro el haber confiado en una personalidad peligrosa. Por su parte Yolanda Saldívar agradeció a Selena por haberle dado la mano, la confianza a la administración de los negocios, no solo quitándole su dinero, sino la vida misma. Personalidades que son difíciles de detectar porque la ausencia de empatía y la culpa pueden dar una falsa señal de que todo está bien, cuando en verdad son depredadores a la espera de aprovecharse de su presa en cualquier momento. Un video que espero que ayude a muchas personas a reconocer al psicópata integrado que tienen en algún momento en su vida, en su entorno cotidiano, laboral, personal, profesional o incluso familiar o su propia pareja. 7. Lenguaje corporal de Chris Evans y Scarlett Johansson 5 años después Esta es la segunda parte del análisis que hice a Scarlett Johansson y Chris Evans, donde se puede apreciar que lejos quedaron las señales de cortejo que hacía la intérprete de la viuda negra hacia el actor de Capitán América. Si viste el primer video, notarás la diferencia abismal entre ambos comportamientos. En un contexto relativamente similar, es decir, se les entrevista juntos en un evento de promoción de una película en la que ambos son protagonistas. Sin embargo, el tipo de contacto visual, la dirección de las extremidades, la distancia que guardan ambos personajes, comunican un distanciamiento en el plano de selección de pareja. 6. Los Avengers odian a la Capitana Marvel. Lenguaje corporal, neuro lenguaje. Este episodio le tengo un especial cariño por el hecho que fue el primero que se comenzó a viralizarse en este canal y que fue tomado más por los neurofans. Formado de tres partes, este video estudiando una entrevista que los actores que encarnan a Thor, Capitana Marvel y Máquina de Guerra del universo cinematográfico de Marvel, es evidente la aversión que siente el actor Chiddle a Bry Larson, dando muestras de repugnancia, desprecio, con un neuro lenguaje claramente hostil. Es una entrevista muy rica en lenguaje corporal que nos muestra que ni los más experimentados actores que son capaces de transmitir con su cuerpo y comunicarnos con sus verdaderos sentimientos no lo pueden ocultar. Si quieres saber más te dejo aquí el enlace. Número 5 de nuestro conteo ¿Cómo identificar a una persona tóxica by Joaquin Phoenix? En este episodio el actor del film del Joker asiste a una entrevista hostil, analizamos los movimientos del lenguaje corporal que son indicios de hostilidad, hasta como las sillas pueden influir en el sentimiento de dominación o sumisión en un ambiente laboral. Así como aquellos que delatan que una persona es tóxica, la forma en como reacciona Phoenix a sus agresiones comunican también mucho de su personalidad, por lo que si quieres saber más te dejo un enlace en la descripción del episodio aquí arriba. Número 4 lenguaje corporal de Scarlett Johansson y Chris Evans el primero. Si quieres reconocer las señales de cortejo que te envía una mujer, pon mucha atención en este episodio donde Scarlett Johansson prácticamente le tira el calzón a la cara a Chris Evans que parece buscar el celibato a toda costa. Un episodio rico en muestras de señales de cortejo femenino y una muestra de lo despistados que podemos ser o indicios de falta de interés de los que tenemos el género masculino. El tipo de miradas, el contacto táctil y la proximidad son indicios del cortejo, los encontrarás en este episodio con una alta tensión sexual. Y dicho sea de paso, el frotarse de las piernas en este contexto es un indicio de deseo sexual. En otro contexto, puede ser que tenga frío en las piernas, se quita las morusas de una galleta o incluso si la persona lo hace después de que tú le dijiste algo, se sacude las palabras y se dio un indicio de rechazo. Te recomiendo mucho este episodio. Número 3 ¿Te puede salvar la vida el lenguaje corporal? Caso Kaeli. Más recientemente la youtuber Kaeli, denuncia casi un año después una situación que la puso en peligro. El análisis del neuro lenguaje de Kaeli consistía en ver que partes de su declaración eran verdad y que partes no lo eran. Estas son acusaciones muy fuertes que hizo y causaron mucho revuelo. Los sentimientos del influencer fueron transparentes e intensos, además de coherentes. Revivía los momentos de angustia, a pesar de haber pasado el tiempo, pero lo que determinó salvarla de una experiencia más desagradable o cambiar su vida drásticamente, probablemente de perder la vida fue su capacidad de análisis del lenguaje corporal. Nuestra segunda posición de los más visitados. Reacciones al fallecimiento de José José, análisis del lenguaje corporal. Este capítulo es el más triste que he hecho porque se desprendió del fallecimiento del príncipe de la canción José José, quien murió en septiembre de 2019 y en este episodio evaluó algunas de las reacciones por su sensible pérdida. La que más me sorprendió fue la de su hija Sarita Sosa y su esposo en una entrevista a la televisión de Estados Unidos. En este episodio encontrarás algunos indicios de desprecio, repugnancia y manipulación, tristeza auténtica en algunos casos, ira y un neurotyp muy poderoso que te hará reflexionar sobre la presencia de personalidades tóxicas, peligrosas, narcisistas o psicópatas integrados. No te lo puedes perder, consúltalo aquí en este canal. Por último, el número uno, el top uno. ¿Qué significa poner las manos atrás? Lenguaje corporal, neuro lenguaje. Este video me sorprendió mucho porque a pesar de ser uno de los primeros que hice, no cobró relevancia hasta ocho meses después, siendo el primer episodio que al tiempo que estoy haciendo este video, ya alcanzó el millón y medio de visualizaciones este solo episodio. También uno de los videos más comentados. Este tipo de videos lo encontrarás más en mi otro canal, César Ceballos Lenguaje Corporal, aquí te dejo la liga de abajo, y advirtiendo nuevamente que un solo gesto no tiene un significado absoluto, sino que deben atenderse a los principios del lenguaje corporal para determinar lo que realmente está comunicando esa persona. Bien amigos, estos fueron los 10 episodios de este canal que fueron más vistos en el 2019. A través de este año hemos aprendido juntos algunas lecciones de análisis del lenguaje corporal como la herramienta del futuro y las habilidades sociales que serán mejor remuneradas en el corto plazo. Como han dicho algunos de los egresados, comencé estudiando el neurolenguaje para empezar a conocer y entender a las demás personas y terminé conociéndome y entendiéndome a mí mismo. Neurotip. Pues como neurotip es que sigues viendo este tipo de contenidos, aunque no sean míos. Compra libros que te recomiendo en mi canal de YouTube, de Instagram, o enrólate a nuestros entrenamientos presenciales o en línea si quieres tener estos superpoderes. ¿Qué harías con estos superpoderes? Imagínate que tienes el poder para saber lo que piensan los demás. Imagina que puedes ver el nivel de sinceridad de la gente. Imagina que puedes saber si en verdad le piensan dar este aumento, te piensan dar ese aumento de sueldo. Imagínate si en verdad te consideran para ese puesto que aspiras. Imagínate si puedes evitar el dolor de un psicópata integrado identificándolo a tiempo. Imagina si pudieras saber en realidad si le interesas a esa persona que tanto te gusta. Imagínate que puedes identificar qué parte de tu discurso conectó más con tu público, prospecto o persona que puedes influenciar. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario del lenguaje corporal que no te puedes perder en mi otro canal. Suscríbete a este nuevo canal que te dejo el enlace aquí arribita y comenta qué te pareció este episodio y qué entrevista te gustaría que analizara o bien sugiere un video para su análisis. Si hay buen material interesante lo analizamos o bien elegiremos los temas, las sugerencias que hay en los comentarios en un sorteo. Así que entre más comentarios más probabilidades tienes que tu sugerencia se haga una realidad. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en NeuroLenguaje para el Bien. Ah, y una cosa más. La cosa más es que te dejo los tres mensajes de una cosa más que más gustaron en el 2019. ¡Feliz año 2020! ¡Hasta la próxima! Cuando dice que estaba dormido y le rompió la boca, yo me imagino esto. Me reventó el hocico de un putazo, porque la señorita me metió tres putazos en el hocico por drogadicta. Por eso caballeros, quédate con la que te mire así. Que metan a nominar a una pinche india que dice ¡Sí señora! ¡No señora! Le pido una gran disculpa a la licha que se merece eso y mucho más. ¡No! ¡No! ¡No!